Si alguien aún duda de la falsa voluntariedad de los mediáticos artistas que han sido convocados al concierto de este viernes en Cúcuta, las matemáticas y las cifras tienen todas las respuestas, evidencias válidas para desmontar las supuestas buenas intenciones. Hemos podido conocer de fuentes muy confiables que el señor Richard Branson está pagando a cada artista convocado como mínimo dos millones de dólares. Esto significa que por los 19 artistas listados hasta ahora se están invirtiendo aproximadamente 38 millones de dólares. Pero hay excepciones. Según trasciende, Ricardo Montaner cobraría por su noble propósito cuatro millones, mientras que Nacho, muy popular entre los jóvenes, exige cuatro millones 700 mil. Solo por citar dos ejemplos. Entre unos que quieren más y otros que se conforman con pocos millones, se calcula que al final se estarán pagando 46 millones 700 mil dólares americanos. Esto solo en artistas. Más una logística que podría llegar a la cifra de más de 23 millones. Cifras que dejan clara la buena voluntad de los organizadores y patrocinadores. Este show es, según analistas, una estrategia política para propiciar la excusa que justifique una intervención extranjera. En ese montaje, el multimillonario Branson invierte cerca o un poco más de 70 millones de dólares. Entonces vuelve a inquietarnos la finalidad de la supuesta ayuda humanitaria que quieren hacer llegar a tierra venezolana. ¿Cómo es posible que su valor sea menor que el de este publicitado concierto? Arte manipulado con fines políticos, donde Don Dinero vuelve a ser poderoso caballero. Nota la incoherencia. Dagner Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.